Hoy en Negocios en tu Mundo, ¿Cómo invertir y no dejar morir tus ganancias? Con Iván Ramiro Córdoba, exfutbolista y emprendedor. Cinco lenguajes para el amor, con Javier Mosquera, especialista en gerencia del desarrollo humano. Y el color, como un factor de transformación social, con Miguel Ayala, director de la Fundación Orbis. Hay numerosos ejemplos de deportistas profesionales que en una etapa de su vida reciben muchísimo dinero, tienen una gran bonanza económica, sin embargo no la saben cuidarla y la pidan. Y en cambio hay ejemplos de buen manejo de ese recurso económico, como el caso del deportista profesional Iván Ramiro Córdoba, que hoy en día es un prestigioso empresario. Vamos a contarle la historia. Iván Ramiro Córdoba, Selección Colombia, campeón en Copa América, campeón de la Champions League, una carrera deportiva muy grande, pero hoy lo vamos a destacar en la faceta de empresario. Bienvenido, Iván Ramiro, a Negocios en tu Mundo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Iván Ramiro, vamos a contar inicialmente cómo es que usted ha manejado bien esos recursos económicos derivados de su actividad profesional y que le da un vuelco a su vida y se convierte en un empresario. Bueno, Juan Carlos, mira, yo creo que el tema después del fútbol es muy importante, pero uno tiene que pensar al menos tres o cuatro años antes de terminar su carrera deportiva. Iván Ramiro, desde su experiencia, de lo que ha vivido en este tema financiero, ¿qué consejo práctico les daría a los deportistas que hoy en día en diferentes ciudades o países están recibiendo mucho dinero para que no lo dilapiden, para que lo sepan manejar como una herramienta para tener un buen futuro y sobre todo generar riqueza social mediante el emprendimiento? Bueno, Juan Carlos, yo creo que para comenzar uno tiene que tratar de acercarse a una persona conocedora del tema, en este caso un consulente bancario, un asesor bancario, que le explique a uno todo el tema de inversiones, el tema de administrar el dinero y de esta forma uno involucrarse, pero uno mismo involucrarse también en todo para ser conocedor y saber cómo puede administrar su plata. Hay situaciones donde uno puede invertir y pueden ser las equivocadas y hay otras donde pueden ser muy importantes y te generan unos ingresos y que aumente un poco tu capital. Iván Ramiro, contemos sobre ese proyecto en el cual usted está actualmente, que es el de Jardines Llano Grande Parque Comercial. Juan Carlos, Jardines Llano Grande es un parque comercial donde tenemos la idea de hacer algo con estilo de vida. Es el primer parque comercial en este segmento, conformado como propiedad única, donde estamos unos socios, compañeros deportistas y empresarios de la región, y donde queremos dar un servicio desde el supermercado, cine, gimnasio, cafeterías, almacenes, y mucho entretenimiento, porque sabemos que la tendencia de los parques comerciales o los centros comerciales es hacer que la gente viva una experiencia en estos lugares y que se queden desde todo el día o que permanezcan lo que más quieran, porque tiene que ser un lugar que ellos sientan de ellos. Bueno, Iván Ramiro, contemos ese tema de hacer una universidad del deporte justamente con un aliado como la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, Juan Carlos, la Universidad del Deporte es una alianza que queremos conformar con la UPB, donde nosotros queremos dar la posibilidad a la región del oriente, para todas estas personas que lo habitan, de tener una posibilidad de formación deportiva sobre todo, tener en otro programa que se llama La Casa de la Felicidad, cursos muy lúdicos como oficios, artes, música, todos segmentos que no han sido, o sea, o no se han visto en la región y que sabemos que hay muchas personas que lo están demandando. De las adversidades nacen en grandes oportunidades, grandes bendiciones y eso hace parte de la historia de Eficacia, una compañía colombiana que en un momento de su historia decide irse a Ecuador y allá sucede algo, de lo cual nos va a contar Liliana Estrada de Londoño. Mira, Juan Carlos, pensamos mucho a qué país irnos y nos fuimos a Ecuador, y en ese momento subió Correa como presidente. Nunca nos imaginamos que a los dos años de estar en Ecuador iba a salir el mandato 8, que implicaba acabar con la tercerización. Ya después de un esfuerzo de dos años de haber construido empresa, fue finalizar la empresa. De un día para otro no podíamos tener contratado a nadie como tercerizado, entonces aprovechamos esa oportunidad para reinventarnos y cambiamos el objeto social, cambiamos la estructura de la compañía. Nos volvimos una compañía de trade, marketing y donde la gente toda era de nosotros y el cliente no tenía tutía sobre la gente, pero íbamos a prestar el mejor de los servicios. Elsa Gómez García es la fundadora inicial de Eficacia y siempre se ha proyectado mucho desde la parte social y sobre todo educativa. Vamos a contar sobre eso. Claro, Juan Carlos, con mucho gusto. Mira, la parte educativa en Colombia es muy importante, porque tenemos muchos casos en que realmente las universidades enseñan muchas cosas que en la práctica real no es fácil que la gente pueda desempeñarse bien en sus labores profesionales. Entonces la compañía siempre ha tenido como una meta muy importante educar a nuestra gente, educar a nuestra gente en qué sectores, en los sectores en que verdaderamente nos dan un perfil de lo que los clientes necesitan para su trabajo. Y Elsa hoy quiere darnos un gran aprendizaje y tiene que ver con entregar el conocimiento sin ningún egoísmo. ¿Cómo es eso, Elsa? Juan Carlos, mira, yo he sido siempre muy generosa en todo. Entonces he sido generosa con mis conocimientos, con lo que yo creo que puedo transmitir a la gente, con decirle qué debe hacer, si quieren aprender de mis enseñanzas, así del ejemplo que yo les doy, perfecto. Pero si no, les digo de todo corazón cómo deben ser las cosas. Y tan es así que desde que yo nací he tenido grandes satisfacciones en la vida. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos hijos, hijos me refiero a empresas similares a las nuestras, porque la gente aprende sin las enseñanzas de nosotros sin ningún egoísmo y ellos van y crecen y a mí me satisface poderosamente verlos hoy en día grandes, con éxitos profesionales, con éxitos económicos. Eso es una gran satisfacción para mí. Eso me lo ha compensado a mi Dios, pero a creces. Y Marcela Londoño Estrada es la gerente general y nos va a hablar sobre el propósito en eficacia y qué relación tiene con la sostenibilidad. Gracias, Juan Carlos. Pues el propósito es fundamental porque el propósito da sentido a lo que hacemos. En eficacia transformamos vidas y ese es el motor de todos los que trabajamos en el día a día, levantarnos para ir a prestar el servicio a nuestros clientes. Marcela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, igualmente el agradecimiento extensivo también a Liliana y a Elsa y a Marcela que nos contaron esta historia de eficacia que está en Negocios en tu Mundo y en nuestra colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. El color se plantea como un factor de transformación social. Hoy vamos a hablar sobre este interesante tema con la Fundación Orbis aquí en Negocios en tu Mundo. Aquí con este fondo lleno de color vamos a hablar de ese tema tan interesante con Miguel Ayala, que es el director de la Fundación Orbis. Nos va a contar cómo es eso de que el color se convierte en un elemento transformador en una sociedad. Bienvenido. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos abres en tu programa para poder contar cómo transformamos vidas con color. Esa declaración que hacemos desde nuestra Fundación ha sido parte del ejercicio que hemos venido recorriendo en nuestros últimos años, viendo cómo el color de nuestra marca Pintuco a través de nuestra Fundación es expresado en transformaciones sociales. Vamos a explicar, Miguel, cómo es ese proceso de este transformando vidas con color que hace parte de la declaración de Fundación Orbis, pero cómo se cristaliza cuando ya llegan a una determinada comunidad. En principio, nuestra Fundación cumple una misión fundamental y es ser un aportante constructor de sociedad. Creemos desde nuestra organización que tenemos un rol activo, decisivo y también protagónico en estas transformaciones. Miguel, y específicamente, ¿qué se hace desde el negocio para aportar justamente a lo que hace la Fundación en ese transformando vidas a través del color? Entender cómo un galón de pintura, que hoy es un producto que lo hemos tenido todos en nuestra casa en algún momento, hemos pintado y es divertido el ejercicio, cómo cuando lo aplicamos de una manera intencionada, orientada, podemos realmente lograr transformaciones sociales. Ha sido parte, digamos, del camino que hemos recorrido aquí en la Fundación con esos conocimientos y capacidades de nuestros negocios, ver cómo podemos poner esto al servicio de la sociedad. Algo que también vale la pena destacar es cómo una Fundación que pertenece o tiene su sede central en una región, se extiende por todo un país y logra llegar incluso a los rincones más apartados. Vamos a contar sobre eso, Miguel. Entendiendo nuestra Fundación, que acompaña nuestras marcas, tomamos una decisión hace un par de años, nuestro Consejo Directivo nos dijo, bueno, estas oficinas de ustedes acá en Medellín son muy cómodas, pero realmente no los quiero ver acá. Nos hizo una tarea y nos dijo, así como la marca recorre el país transformando con color casas, instituciones, queremos que ustedes como Fundación también hagan la misma labor. Miguel, vemos que detrás del color hay una magia especial que va mucho más allá de lo simplemente estético, el embellecimiento. Hablemos de esa transformación social tan poderosa que se gesta. Juan, en nuestro modelo de intervención social, hemos entendido que nuestra tarea tiene que ir con un resultado más allá de la estética. Realmente creemos que el tema estético genera en la gente transformaciones sociales. Cuando la gente habita en un espacio ordenado, limpio, aseado, así se comporta. Y en ese orden de ideas nuestros ejercicios de transformación con color buscan la transformación del entorno para que en esa transformación podamos detonar transformaciones sociales y comunitarias. Pero para poder dejar un resultado más allá de la estética, hemos tenido que nutrir nuestro proceso social con otros elementos que cada vez se aportan y se suman de una manera crucial para nosotros. La intervención social. Realmente temas sociales profundos. Ver que el galón de pintura no llegue al arrancar el proyecto. Ese es un proyecto para pintar. Nuestros proyectos realmente nacen con un ejercicio social. Entender el arte como una variable fundamental para nosotros. Hoy estoy visitando la fábrica de la felicidad. Está ubicada en Pereira y así es como se denomina Juan Camole. Una compañía que desde esta ciudad fabrica y produce para diferentes países salsas, vinagretas y en fin, otros aderezos. Vamos a ver la historia aquí en Negocios en tu Mundo. ¿Cómo es eso de que es una fábrica de felicidad? Juan Fernando Hoyos, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Sí, nosotros decimos que somos la fábrica de la felicidad porque creemos que más que tener un negocio para generar dinero, hay que tener un propósito superior en las empresas. Y nuestro propósito superior es ser la fábrica de la felicidad. Bueno, Juan Fernando, pero entonces, a ver, cuando uno es una fábrica que hace salsas, condimentos, aderezos, vinagretas, ¿eso cómo se interioriza el concepto de felicidad para que no se quede solo en teoría, sino que sea real con esos grupos de interés que usted menciona? Lo más importante es no quedarse como en la teoría, sino ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero en lo que hemos hecho, simplemente la mayoría de las personas solo quieren ser escuchadas. Entonces, cuando un cliente tiene un problema, solo quiere ser escuchada a ver usted cómo le puede ayudar. Cuando un colaborador está triste por algo que así no tenga que ver con la empresa, solo quiere ser escuchada a ver usted cómo le puede ayudar. Entonces, dentro de todo ese andar, hemos ido descubriendo que si usted escucha a las personas, ahí está la solución a todo. Muchas veces uno quiere ir a imponer sus propias cosas y esos son como errores que hemos hecho, pero lo más importante es saber las personas qué quieren y vivir con esa filosofía. Por ejemplo, les voy a contar algo que nosotros hacemos encaminado en esto de la felicidad, y es que nosotros le ponemos música a los aguacates cuando los estamos madurando. Entonces, una vez nos preguntaban que si eso funcionaba, que para qué eso. Y yo le contesté al que me preguntó, yo le dije, eso es muy sencillo, nuestro objetivo es ser la fábrica de la felicidad. Y cada vez que le contamos a alguien que le ponemos música a los aguacates cuando los estamos madurando, hacen lo que tú hiciste, y es que se ríen. Entonces, sí está funcionando. Entonces, cuando uno tiene muy claro ese propósito, uno busca detalles por todos los lados para llegar a esa felicidad. Obviamente, hay cosas que hay que mejorar y que hay que ir perfeccionando, pero lo más importante es tener claro usted hacia dónde quiere ir y cómo lo quiere lograr. Por ejemplo, aquí hacemos clases de yoga dos veces a la semana gratis para los que quieran venir. Y cada vez que una persona tiene un problema, lo escuchamos, y no solamente lo escuchamos, sino que con todo el conocimiento y las personas que sabemos, nosotros no sabemos todas las soluciones a todo, pero sí sabemos quién le puede ayudar. Entonces, los contactamos y les ayudamos a que cambien su vida. Entonces, hemos ayudado a muchas personas de Guancamole a que cambien su vida para bien. Obrando, hablemos de ese proceso de internacionalización, ¿cuáles han sido también esos aprendizajes? Primero, nos hemos dado cuenta del potencial que tiene Colombia en el mundo. Que muchas veces tenemos que esperar a que venga alguien del exterior y nos lo diga, para podérnoslo creer. Pero hemos dado cuenta que Colombia tiene un potencial enorme, así como también tenemos grandes retos, porque tenemos que generar un mayor desarrollo para poder aprovechar ese potencial. Entonces, ha sido un aprendizaje muy bonito poder ver todo lo que podemos llegar a hacer desde Colombia, cómo muchos ojos del mundo están puestos sobre nosotros, pero tenemos que convencer a nosotros mismos de que tenemos ese potencial y aprovecharlo. Y yo creo que algo muy bonito que nos hemos dado cuenta es, primero, que tenemos que ser mucho más exigentes nosotros mismos para poder cumplir los estándares internacionales de calidad y de negocios, y tener mucho más desarrollados todos los procesos. Financiamiento, trabajo en red, mentorías, son conceptos que son muy importantes en el mundo del emprendimiento y que hoy vamos a hablar sobre este interesante tema con Natalia Olson Urtecho. Ella fue, durante el gabinete de Obama, en los Estados Unidos, fue la consejera en el tema de innovación. Más tarde trabajó también en el departamento, que tenía que ver con pequeños negocios, lo que sería el equivalente a un ministerio en muchos de nuestros países. Así que vamos a hablar con ella sobre este interesante tema, con información muy útil para los emprendedores. Natalia Olson es consejera del gobierno de Obama en temas de innovación. Bienvenida a nuestro programa Negocio en tu Mundo. Qué gusto tenerla acá. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un verdadero placer estar acá. Vamos a hablar sobre esa conexión suya que tiene desde hace mucho tiempo con emprendimiento y con innovación, además no solamente de la teoría del gobierno, sino también como emprendedora. Claro que sí. Yo he empezado varias compañías y no me di cuenta, ya la segunda compañía que había fracasado, que había apoyo del gobierno. Fui y vi que yo pensaba que yo sabía todo y me di cuenta que hay que hacer tarea, que hay que ver qué hay. Y fui a un centro de negocios, fui a un centro de mujeres empresariales, fui a mentores, así que me pude educar, pude tener más información para que mi compañía tuviera un plan de negocios, una estrategia más enfocada. Así que ese balance entre el gobierno y el sector privado es necesario. Natalia, vamos a contar sobre ese modelo de centros de desarrollo de pequeños negocios que originalmente está en Estados Unidos, pero que posteriormente, una gran bendición, se viene a muchos otros países por toda Latinoamérica. Bueno, mira, los centros de desarrollo son un modelo increíble, porque es una forma para que el emprendedor pueda aprender y cómo empezar su compañía. A mí me da mucha ilusión porque fue un programa que pudimos copiar y creamos los centros de desarrollo de las Américas. Así que tenemos redes de centros de desarrollo por toda América Latina. Natalia, y esto nos da pie para hablar sobre el papel de los gobiernos en nuestros países para fomentar muchísimo el desarrollo en alianza con la empresa privada. El caso específico de los bancos que tienen que tomar mayor conciencia de la importancia de financiar a los emprendedores que están haciendo. Es una apuesta de todos para el desarrollo nacional y conjunto. Es un excelente punto, Juan Carlos, porque mira, lo que son las bancas, ellos tienen que tener una confianza con el sistema. Tenemos que ver cómo el gobierno puede garantizar, cómo el gobierno puede ayudar y quitar ese riesgo de prestaciones. Lo que tenemos en los Estados Unidos es un concepto de garantías. Si un banco viene y quiere tener préstamos que el gobierno garantiza, entonces eso le da una confianza al gobierno, a los bancos para poder prestar más. Vamos a analizar esos cinco lenguajes del amor con Javier Mosquera, que es especialista en Gerencia del Desarrollo Humano. Bienvenido, Javier. Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Y es importante, antes de comenzar a hablar de este libro de los cinco lenguajes del amor, tener en cuenta los tres tipos de acceso que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos una memoria que es la memoria cerebral, otra memoria que es la memoria celular y otra memoria que es la memoria genética. La memoria cerebral la alimentamos a través del conocimiento. La memoria celular la alimentamos a través de las emociones. Y la memoria genética viene con nosotros desde nuestro ADN. Hoy nos vamos a concentrar en esa memoria que es la cerebral, que es a través del conocimiento. Palabras de afirmación es el primer lenguaje del amor. Y Javier Mosquera nos va a explicar de qué se trata. Muy bien, nos encontramos en un libro maravilloso que pocos lo leemos, que llama La Sagrada Biblia. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, primero fue la palabra. Donde las palabras de afirmación que nosotros vamos a generar hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros de trabajo, son palabras de magia blanca. Juan, existen palabras de magia negra y palabras de magia blanca. Las palabras de magia negra son las que acaban la autoestima de una persona. Las palabras de afirmación son las palabras que salen desde nuestro positivismo, ser propositivos. El segundo lenguaje del amor tiene que ver con tiempo de calidad. Vamos a ver por qué. El tiempo de calidad tiene que ver con el espacio, con el tiempo, con los minutos, los segundos, las horas que yo le estoy dedicando a mis hijos, a mi pareja y a mi equipo de trabajo. Es importante cuando trabajamos en una organización, tiempo de calidad, 15 minutos antes de abrir la oficina, antes de llegar al lugar de trabajo, compartir ese café con el equipo de trabajo, saludar, agradecer, acompañar, edificar. Bueno, y Javier nos acaba de dar la entrada justamente a ese tercer lenguaje del amor muy poderoso, que se llama servicio. Ser vicio. Así es, Juan. El servicio es el vicio de ser como persona. Lo decía la madre Teresa de Calcuta. Hay que dar y servir hasta que duela. Cuando estoy con un equipo de trabajo, cuando tengo mis hijos, cuando tengo una pareja, debo dar, se llama servir, porque también recibo exactamente lo mismo. El universo lo que yo doy me lo devuelve multiplicado, a la n veces. Y hay un cuarto lenguaje del amor que tiene que ver con dar regalos. Vamos a explicar de qué se trata, Javier. Muy bien, Juan. El tema de dar regalos siempre lo estamos asociando a la parte económica. En la parte económica no está la felicidad. Hace parte sí, no está la felicidad. Incluso es uno de los puntos que tocamos cuando damos clase, cuando certificamos en PNL o en coaching. El tema de dar regalos es muy importante. Cosas elementales, básicas, mínimas. Un muy buenos días, Juan, es un regalo. Un muy buenas noches, qué soñaste, cómo amaneciste, nos compartimos un café. El llevar un dulce, el acompañar, el ir a la reunión del hijo, el acompañar a la esposa, a la pareja, a comprar un jean, a comprar unos tenis, el acompañar al esposo, en este caso para las damas, a un partido de fútbol, donde es el tema de regalos que no me lo vayan a relacionar simplemente con lo económico. Es lo que sale directamente desde el corazón. Y el quinto lenguaje del amor es el contacto físico, supremamente valioso, desde que estamos en el vientre materno y a lo largo de toda la vida. Vamos a contarlo, vamos a explicarlo, Javier. Muy bien. En este camino de la vida, en lo que hemos encontrado, Juan, desde la PNL, nos encontramos personas visuales, auditivas y personas kinéticas, kinestésicas o cinéticas, el mismo término. Cuando llegamos al tema de contacto físico, es muy importante la manera en que nosotros llegamos a los otros. Si tengo una pareja, importante, Juan, el abrazo y el beso. Si tengo hijos, ojo, si son hijos hombres, si tú eres el papá, necesitan ese contacto físico. De lo contrario, lo encuentran muy fácil en la calle. Si tengo un equipo de trabajo, necesitan la palmadita en el hombro, el apretón de manos, el felicitar por las cosas bien hechas. El contacto físico es muy importante. Hay personas que no quieren que se les toque ese metro cuadrado que es la energía que rodea a nuestro cuerpo, pero simplemente la intuición nos está diciendo si hay contacto o no hay contacto. Si no puede haber contacto físico, es simplemente el acercamiento a través de una mirada cálida, un gesto amable y un contacto con mucho tacto. Así que mucho cuidado con lo que veo, con lo que leo y lo que escucho, porque a través de eso estoy alimentando mi memoria cerebral, Javier. ¡Suscríbete al canal!